A ver si podemos conectarnos ya con Belén. Belén, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día a todos. Un placer. Gracias por la comunicación. Bueno, te escuchamos allí un poquito lejos, pero te escuchamos bien dentro de todo. Contanos un poco... Bueno, voy a hablar un poco más fuerte. Ahí está, ahí está. Contanos un poco qué es Anuga. Bueno, Anuga se hace un año volacial, en París, otro año en Anuga. Y la especie de alimentación es la más grande en alimentos del mundo. Es algo impresionante. Se hacen colonias, son cinco días, que vienen compradores y expositores a buscar las últimas tendencias en el mundo de la alimentación. Como se está viendo ahora muchísimo también lo que es el sector, además de lo orgánico, de lo que es la comida vegana, que es un pabellón puntual que tiene Anuga. Entonces, y aquí encontramos todas las tendencias en alimentación. Lo último de la alimentación nos carca de todos los países, todo el mundo, donde vienen miles y miles y miles de personas. Belén, vemos atrás tuyo, le contamos a aquellos que están siguiéndonos por la radio, un stand de Argentina enorme. Es muy grande la cantidad de stands del país que fueron hasta Anuga. Sí, Argentina aquí en Anuga tiene, armó seis stands. Tres stands diferentes por toda la feria, en diferentes rubros. Está el sector del pabellón de bebida, armó stands. Que hay bodigas, luego está el stand de la Sierra Mate, del Inim. Mostrando las últimas tendencias y haciendo todo. Todo el tiempo, ahora estamos degustando lo que es con los blends de Cúrate Alma, con Pampa. Una degustración, no solamente de beber el mate con bombillas, sino estamos con una chef reconocida en Francia, que es argentina, y que se hace diferentes degustaciones con yerra mate, llevándolo con una torta, con un pastel hecho, luego con cócteles con yerra mate, y fin, bosca, haciendo degustación constante para quien se quiera acercar y beber un mate con bombillas, y bueno, también de forma fría, como tereré, así que bueno. Y después el sector de carne, que es enorme, pero después de Argentina lo que es carne, la gente de maní, de granos, productos sin tag, hay una amplia, amplia gama de los diferentes productos que nos representamos en Argentina, así que bueno, la verdad que es muy feliz estar aquí, y bueno, sobre todo la emoción de ver la gente que está cerca del stand, de Cúrate Alma, de la degustación, y lo sorprendido que se ven de lo que es el diseño del packaging, de los tipos de sabores tan auténticos, uniendo todos los ingredientes, que son uno de todas las regiones de toda la Argentina, como algo único, que es lo que es mi misión de posicionar en las góndolas del mercado del mundo, el que es argentino, con muchísimos valores agregados. Belén, ¿es la primera vez que vas? Acá justo tengo un comprabo, y se está acercando, y se llama Just one a moment, o te den media inscripción, ¿ok? Bueno, casi que en vivo la consulta, ¿no? Sí, 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 estoy por tarder un negocio. Está muy bien. Belén, ¿es la primera vez que vas? Anuba, es la primera vez que vas, sí, es la primera vez que estoy aquí en Anuba, y la verdad que si ustedes lo decían bien, es mucho más grande que la fial de París. Ajá. Que ahí, muy grande. Belén Fernanda te saluda, buen día. Buen día, Fernanda, ¿qué tal? Bueno, Belén, ¿qué te pasa por la cabeza cuando estás en estas ferias internacionales presentando tus productos que ideaste desde aquí, desde tu casa? Bueno, la verdad que justamente hace un rato venía de visitar todo el pabellón de té del mundo, que hay empresas de años, de años, de Sri Lanka, India, Alemania, Polonia, Holanda, muchísimas empresas de té. Y bueno, la verdad que me emociona como el poco tiempo que todo lo que hemos crecido ya es un cubrir estos nuevos mercados. Yo ya estoy exportando a Alemania, hace dos años que estamos en galerías Kau 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 aquí en Alemania firmemente, así que bueno, este año los productos mateamos, los blenders yo lo mate, yo creo que es muy importante demostrar lo diferente y me da risa porque ayer bueno, he conocido el chef alemán y todo el instituto económico de Alemania que están aquí están maravillados con los productos y me denominaban, me presentaban como la reina del té de Argentina y que los alemanes se digan eso, o sea, no es una broma porque me han presentado muchísima gente, gente muy importante, empresarios importantes que tienen hasta 3.000 cadenas de negocios aquí de Rite en Alemania y bueno, y descubren algo totalmente diferente en lo artesanal, como les decía, el valor agregado, lo de todo tipo de una marca que es lo que nos diferencia desde el más té que vas al siempre y ves una gama impresionante de variedades de té pero bueno, todo es de Sri Lanka como les decía, de China y de Argentina no trae nada, es la única marca que está aquí en el mercado de Alemania así que bueno, hay un largo camino para hacer, interesante, revisar bien el mercado para entrar fortemente y bueno, se viene algo pero la verdad que es muy linda hay que estar siempre parado. Belén Javier te saluda, buen día, buenas tardes para vos. Simplemente de curioso, ¿qué es lo más raro que te tocó ver en la feria o lo que más te llamó la atención? A ver, ¿lo que más te llamó la atención a nivel de experiencia digamos de otros productos o con lo mío? No, de cualquier cosa, de cualquier producto allí. Bueno, la verdad que me llamó muchísimo la atención lo que es vegan food, está la comida vegana, la última vez era lo orgánico y ahora hay un pabellón enorme de startup de pequeñas empresas alemanas pobres, muy pobres que están haciendo comida vegana y es lo último que se viene, la verdad que en el super hay un sector exclusivo de bóndola de vegan food, o sea, desde lo que es mazonesa, o sea, que no sé cómo lo hacen al huevo, pero no son de huevo, todo, desde carne, desde una salchicha, desde una golosina, todo, todo el sector, yo creo que, bueno, es la nueva generación de jóvenes que me preguntaba, todos los adolescentes hoy en día, sobre todo, aquí en Europa, me imagino en Estados Unidos, que se alimentarán así, de acá a unos años, pasará todo como vegano, que la verdad que nos sufreía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bien, Belén, te agradecemos muchísimo. Claro, nos tratan mucho mejor, nos tratan bien en el estado. Bueno, Belén, te agradecemos muchísimo el contacto, la verdad que es un gusto poder conectarnos desde aquí con Anuga directamente, te deseamos mucha suerte, mucho éxito y a la vuelta haremos un balance de cómo te fue. Perfecto, muchísimas gracias, un saludo para todos y gracias por el amor que hiciste, gracias. Dale, gracias, muy amable. Bueno, ahí estaba Belén Avico, titular de Cúrate Alma en plena feria de Anuga. Así es.